Hoy les cumple de la convenienta Que por la Bueno gente el suyo Carlin de Montalvoros Un saludo Algunas mujeres que quedan Than ... ... hasta el señor que nos acompañan y bienvenidos Voilà la primera Ar pityolita la bella Que apuntan tres Off listos bienvenidos Bueno los dos y tres Habitura Solidera Bueno är tres Färs졌ible Rey Sonido Paramátrico David Babρίkar Hay깐 el DJ Ember ¡Migora! Subtítulos Cuánita a mí A la parte de ese grupo Cuánito a los pachacos Palenque Sonido sega Sonido de pesco Cuánito de guion El éxito de los compañeros de los gomberitos En un plazo Limpiando esta noche ¡Ajá! Al ejemplo con la pancha decía ¡Panchoso bellrón! Yeah ¡Gracias! ¡Gracias! Un segundo corrupción, se muerza, en el próximoего aquí El segundo corrupción es límite Tomona, amigos de Zinsen Or fácil Lico de uno con El Dind the Vicks Sonido de pa klavok ¡Siempre guardo en la masa en el barrio! liv dueguo Amando Reyes, y con Patricio Santiago Pancho, hasta ahí podemos arrancarse el volumen. Rejo, rejo, dos cifrasos en el espacio. Para el hijo Amuso Morales, se presiona es Patricio, EIQ, el Terrimadme, la gente de Périda. ¡Aquí se aprende! ¡H Barajada! ¡Bien al sol, Set Felice! ¡Aquí se aprende! Sabe que linda un poquito, стрabиться de la Bigotas nos recomendamos. ¡Ah, aquí se aprendelande, cifra! ¡Chero somos capaces! Felicitamos Hoy en su regga normal Hoy siempre con su vino El, 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 el Venga con mi compañero El Rai El Cervo 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 ¡Panchoso perrón! ¡Venga los amores! ¡Venga los amores! ¡Venga los amores! ¡Que repite los amores! ¡Agricolita la bella! ¡Pero qué bella! ¡Perianual! ¿Cuánto año más? ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Vamos a aparecer! ¡Vamos a aparecer! ¡Paya, pa'ca! ¡Paya, pa'ca! ¡Salimos Pancho Nueva York! ¡Es la coalición solidera! ¡Panchoso perrón! ¡Miramos y dedicados! ¡Esta noche! ¡Hay más gente de Coyerce! ¡Miramos y venidos! ¡De hoy salimos! ¡Esta noche! ¡Quiero un paquillazo que perrón! ¡Pancho! ¡Pancho! Esta noche presentes, bienvenidos, La Puñeque Rey, sonido dramático, Ampilito, este Ampilito y presente, Diki Ender, Alta para El Pobladito, Scapi, para yo les saludo, esta noche, el dono de Pacheco, Alta para Miguel, saludo Sega, saludo César, Alta para El Cinturón, el amigo Cambrero, Banchoso Perrán, Alta para el sonido, la actividad de Serio, mi compadre, Ampilito, Rígiz dice, 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 R José Agrícola, 2016 para el CENESOE, RENOSO, Barrio y Famoso Morales, Terracional Madrid, Dolores y Famoso del Barrio, para la organización All the Stars, PINSA y CAOS, siempre con la voz del barrio, VAMOS NARRIÑIS, MIGO PADRITO, SONIDO PÁNICO, SONIDO PÁNICO, Nueva York, Toda mi gente de San Miguelito, GAYELA, Hoy presente, Barrio Centro, siempre con la voz del barrio, ¿Dónde vas? Te estás solo, yo no sé, oye, vamos NARRIÑIS, 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 AVALARLAS A MAMIS Pensándolo bien si quieres ser mi esposa Ahora te encuentras sola por tramposa Ven a ser, lejos de aquí Ya, ya, ya Porque yo no quiero verte Por malas traicioneras Ya, 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 ya Mi tarea Ya, ya, ya Todos los cargamentos del Salvador Es rey lujo Esa es mi esposa Es mi esposa Es mi esposa Es otro que está bien